A ver, muchacho, ¿qué es lo que quieres? Eh, pues, quería pedirle trabajo, señor. ¿Querías o quieres? ¿Sabes qué tipo de trabajo hacemos aquí? Pues, más o menos. Mira, para entrarle a este jale, hacen falta huevos. Hay que tenerlos bien puestos. ¿Tú tienes huevos? Sí, sí, señor. Le voy a echar ganas. Mira, güey, yo sé que lo que te atrae aquí son carros, los viajes, las viejas, la lana, el chupa, el desmadre, ¿verdad? Sí, 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 qué bueno que, pues, mira, aquí te va. Vamos a dejarnos de pendejadas, mamadas y jaladas. Aquí tienes que ser leal a la empresa, andando de fanfarrón, de culo, hablando de más. Eso te puede costar tu vida. De aquí no te corremos, te eliminamos. No nada más a ti, pero a tu pinche familia también. Tenlo bien en mente, lo que siempre dicen. Cuando entras a este jale, nunca te puedes salir, cabrón, nunca. Acuérdate de eso hasta la muerte y después. Pues... 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 Esto no está en la casa, que esté en el aire. Estoy aquí por algo, no por un sueldo que diga lo que pasa. No sé cómo me salgo de este camino que me convierte en polvo. Parece un viaje largo, igual que un niño trepado en un árbol. Viendo para el cielo, pensando cómo alcanzarlo. En la calle está el que soy, yo salgo a buscarlo. El dinero es el lenguaje que parlo. Te cuento cómo es aquí en los barrios de México. Todo se ha vuelto frío, tal vez fue el cambio climático. Metidos en el tráfico o en el narcotráfico. Volviéndonos locos, se pasa la vida rápido. Sí, sí. Le dicen vida real a esta personal espiral sin final. Sin feria en las bolsas, las cosas van mal. Y siempre hay vacantes en tu empresa criminal local. No la voy a pensar mucho, pasa la fusca en corto. Nomás va a ser un rato en lo que me levanto. Clic, clac. Se desató la fiera. Mi familia es mi patria, por ello sí voy a la guerra. Ahora cállate, perra, dame el billete. Pecho sobre la tierra antes que truenen los cuentes. Antes de que reviente. Al que me falta el respeto, se quieren hacerlos vivos. Yo los voy a hacerlos muertos, créelo. Ya desde niño aprendí a perder. Hoy todo lo que quiero es comprender qué fue. Quiero entender por qué. Metido en líos me eché a perder. Hoy todo lo que quiero es comprender qué fue. Quiero entender por qué. Tuve miedo de la pobreza, por eso escapé. Mi religión fue la violencia. Allí deposité mi fe atrapado en la red. El negocio me ha enseñado que nadie da nada gratis. Todo se cobra después. Así que sin llorar, si quieres volar, vuela. Hasta que estés metido en una caja. Rodeado de velas, rodeado de balas. Sí, esa fue mi escuela. Aprendí a las malas, ahora todos me la pelan. Me convertí en salvaje para sentirme más hombre. Olvidé mi nombre como me olvidé del hambre. Avispas de metal silbando atacan en enjambre. Mantuve a flote el barco en estos charcos de sangre. Días, meses, años. El tiempo pasa veloz. En los barrios perdidos, olvidados de Dios. Estuve en pos de un futuro mejor para los míos. Pero al final fui yo el que los destruyó. Me siento vacío. Son ríos sombríos, son fríos relatos. Tratos caídos, asesinatos. Cedí al arrebato por poner carne en mi plato. Nunca vi mis errores. Hoy me trajeron flores mientras pesan mi retrato. Desde el ataúd hablo frío como la nieve. La vida no se olvida, te cobra lo que le debes. Ayer fue el más chingón, pero el tiempo no retrocede. Hoy me he quedado solo, soy la calle cuando llueve. Ya desde niño aprendí a perder. Hoy todo lo que quiero es comprender qué fue. Quiero entender por qué. Metido en líos me eché a perder. Hoy todo lo que quiero es comprender qué fue. Quiero entender por qué. Esto fue La Banda Bastón. Si les gustó nuestra sesión, estén al pendiente de las demás sesiones de Cultura Colectiva. Suscríbanse.